Estamos trabajando con ellos, la industria turística es privada fundamentalmente, son cuatro compañías que representan los servicios de transporte turístico local y ellos están ya, se les pasó la solicitud, están ellos haciendo su cambio de recorrido. Lo que ellos tienen que hacer es, como va grabado, no se han subido ustedes alguna vez al turibus, tienen una ruta muy definida, entonces cuando va a pasar por una calle y dice miren aquí a la derecha está la iglesia de la compañía de Jesús, donde se encuentran los restos de la China poblana. Entonces tienen que reafirmar eso y por eso no es una cosa tan inmediata, pero sí está solicitado al perdón y se está buscando esa alternativa. ¿Ya habrá fecha para que estos comiencen a llegar a la ciudad? Yo espero que ojalá para la época de diciembre se puedan tener.